Con el nuevo evento de U7Bui tienes un 100% de probabilidades de ganar monedas en la rueda de la suerte. Compra monedas para poder tirar de la rueda y consigue monedas extra totalmente gratis. Tenéis el link en la descripción, código de irky, para un 5% de descuento. Hola Tots aquí en un nuevo video de FIFA 21. Y hoy contando en pantalla, estamos aquí porque hay una otra solución más barata, el nuevo SBC de Players Pigmas 84, ¿vale? Ha salido el nuevo SBC sobre súper interesante, un Pigmas 84, en el que nos pueden tocar Tots de la Serie A. Y también pueden tocar tanto Tots de la CSL como Tots de la Red Device, ¿vale? Que están bastante sedados también, ¿vale? Así que bueno, hay que mirarlo por el lado bueno y por el lado malo, ¿vale? El lado malo es que no han puesto Pigmas 85 de la Serie A, que es lo que todos esperábamos para asegurar esos Tots Serie A, pero sí que nos han puesto Pigmas 84, que como sabréis de otros eventos está muy chetado. Y en esta ocasión es súper barato, ¿vale? Comparado con el Pigmas 85, porque el Pigmas 85 solía estar en torno a las 150, 180.000 monedas, y este Pigmas 84 son 30.000 monedas, por lo que es mucho más asequible, mucho más asequible, perdón, para todos, y recomiendo 100% que lo hagáis. Así que vamos a ver la solución más barata de este Pigmas 84, pero antes de nada deciros que estoy ahora mismo en el primer en la descripción, abriendo un montonazo de estos Pigmas 84 para ver si merecen la pena, y también si tú te lo vas a hacer, pásate por el directo para que te lo abra yo, porque tengo muchísima suerte y te voy a sacar algo Tots de la Serie A o más, perdón, fueron muchos más, ¿vale?, en Pigs, y los Pigs no estaban tachetados. Pues imagínate en este Pigmas 84, así que pasaros todos por el primer en la descripción, porque estoy en directo ahora mismo abriendo esos SBCs, y también si tú te lo vas a hacer, pásate para que te lo abra. Y también deciros que aquí en YouTube estoy subiendo todos los días la solución más barata a todos los SBCs, así que recomiendo que te suscribas con la campanita activada para poder ver todos los SBCs, solución más barata, desafíos semanales, forma más rápida de conseguirlo, un montón de cosas, así que si quieres enterarte de todo esto y más, suscríbete al canal con la campanita activada para no perderte nada, os dejo 3 segundos para que os suscribáis. Y una vez estéis todos suscritos, vamos con el SBC, también deciros, gente, que acabo de subir el vídeo de cómo conseguir al mejor jugador gratis que ha salido hasta ahora en FIFA, a la vez que consigues un icon swap, así que si queréis verlo, lo tenéis en el canal, id al canal y verlo por ahí, y ya, pues si también queréis, pues seguidme en Instagram, en Twitter, en todos sitios, pero más importante en Instagram, porque por si no lo sabéis, tengo un sorteo activo de FIFA Points, si queréis participar, simplemente tenéis que seguirme en Instagram, así que bueno, lo tenéis en la descripción, y si no, buscadme como arrobabaiderki. Bueno, nos piden un if o un tots, un jugador de valoración 83, química 70 y joderse la plantilla 11, ¿vale? Así que nada, el if va a ser ese milich, vamos a darle por aquí un link verde con un compañero de equipo del Marsella, que va a ser este Dimitri Payet, jugador francés que todos conocéis, ¿vale? Y ya simplemente sería, pues, conseguir una buena valoración, que todos los jugadores tengan 83 y 84, perdón, 83 y 82 de media, y también que den un poquito de química, porque pide 70 de química, que no es ninguna tontería, ¿vale? Aunque peor era el pick más 85 de las ligas asegurado, que pedía 85 de valoración y química 70 también. Y dar 70 de química teniendo que conseguir 85 de valoración era más complicado, ¿vale? Es verdad que sigue siendo bastante pesado dar 80 y... perdón, 70 de química, pero bueno, como en esta ocasión nos piden menos valoración, es más baratito hacerlo. Aparte de que las medias no están tan altas como estaban hace una semana o así cuando salió el icono más 91, aunque bueno, también ha salido el icono más 92 y no sé cómo afectará al mercado, ya que es un poquito más caro que el de la semana pasada, entonces a lo mejor no sube tanto de media al mercado, no sube tanto de precio, perdón, pero bueno. Bueno, gracias a 3841 por seguirme en Twitch, ¿vale? Que me acaba de seguir, no estoy en directo en Twitch todavía, ¿vale? Empiezo absolutamente ya, en cuanto suba el vídeo estoy en directo ya, ¿vale? Pero bueno, ya me ha seguido un chaval en Twitch, así que bueno, muchas gracias Ahora supongo que me verá en el directo Así que bueno, seguimos por aquí con jugadores de la Bundesliga Vamos a acabar ya con todo con jugadores de la Bundesliga Aquí tenemos a Hraderki, mi primo, ¿vale? Todo el mundo lo conoceréis de los directos que le decís Hraderki a este chico Y por último pondríamos en el mediocampista al famoso Zaka Zakaria, jugador del Borussia Moncheklagbar Y con esto completaríamos el SBC Y como vais a ver, aquí abajo está todo completado Jugadores del equipo de la semana, tenemos a Milic Valoración 83 está justa, Química 70 está justa Jugadores de la plantilla 11 Unas 30.000 monedas de SBC No es para nada caro Uno de los SBCs más importantes hasta la fecha en los dos de la Serie A Así que todo el mundo haciendo el SBC Pasaros por el primero en la descripción Invítadme para que yo os lo abra Así que nada, gente, hasta aquí el vídeo Espero que os haya encantado Dejar vuestros superles, suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!